Parientes, bienvenidos a otro capítulo de la Liga Boliviana La serie más espectacular de Bolivia, de fútbol, de todo Chicos, vengo a recordarles de que el primer partido de la Liga Boliviana Lo hemos perdido contra Guaviraz y que estamos... Uy, 1-0, eh, que merecíamos ganarlo nosotros, pero lo perdimos Parientes, vamos a leer las noticias ofertas por Maxi Caire Oí lo que dice la gente y yo sé mucho más Solo quiero decirle que los rumores son falsos Obviamente Caire se va a quedar, ni que no lo va a vender Con gana, dice Marcelo Suárez, dice con gana enfrentar el partido con algo de rey Eh, ok, si vienen tres partidos, eh, contra algo de rey en el alto Contra Bolívar en Santa Cruz y Copa Libertadores Que las Libertadores tenemos que sumar puntos, ya Parientes, esta es mi formación, vamos a enfrentar algo de rey Eh, directamente hice los cambios, solamente los saquea Facundo Porque me sale que está con la flecha para abajo Peor igual Hugo Rojas, que aquí no se necesita descansar Creo que está impiradísimo, es el Messi Boliviano, este la va a partir Sí o sí, titular indiscutible Así que está Ferdi Roca para reemplazarlo Yo creo que en el segundo tiempo va a estar Facundo, sin ninguna duda Estadio Municipal Villa Eugenio Se viene Tic Tac Tic Tac Hay que ganarle, eh, es difícil jugar en el alto Bueno, el equipo millonario Ahí está Oriente Dale, a ganar, parientes A ganar Juega el güey, ready Por el lado de... ¿Qué? ¿Qué le hice? No Amarilla Estoy alucinando A ver ¿Dónde? Oye, es la primera Acaba de empezar No era ni opción de ataque Ni nada Se voló Rey con Riquelme 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 Ay, la cagó más bien Pero... ¡Rebote! La primera gol ya no la clavó Gol de algo de Rey ¿Quién lo hizo? ¿Quién? Ríos Lo hizo Ríos, chicos Festeja con Eldin Reyes A ver, corre Ronaldo 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 Ay, le dio super suave a Ronaldo Perfecto Juega, orientito Ronaldo La mete en el medio para Ferdi Ferdi lo vio a Henry Henry, Henry, Henry Con la surda ¡HERRY! Uy, casi penal igual, ¿eh? ¡HERRY! Ronaldo Tercero Tercero Cargaba el tiro Pero se la saca Reyes Corre Reyes Baja 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 Alexi Bicho Alexi Se va a Reyes La va a poner en medio No Ay No se sabía si era un centro O un tiro Eso, ¿eh? Algo a Redi Abre el juego Sigue Tic-tac Tic-tac Vamos a intentar directamente Lo voy a sacar a Ferdi Voy a meter a Facundo Lo siento Me gustaría meter a Fran González Por acá en medio Quizás por Alexi Me podría venir bien Quizás Y yo creo que por el momento Así lo vamos a dejar Inicia el segundo tiempo Para la remontada ¿Sabes qué? Y si tiene más Y si le pega o le pega bien Ay, rebote para Henry Pero lo abre Verdecio Que mal centro Verdecio Por favor Uy, llegó Facu Uy, se va a oriente Uy, se va a oriente Ay, Facu, Facu, Facu Venga, Chufacu Tú, no Le podía pegar ahí Record, Cholis Y se va rodando Ay, lo viste a Facu Lo viste a Facu Obvio, Facu, Facu Ah, ah, ah No Ahí estamos enojados, pariente Eso iba a ser gol Lo viste Obvio que lo viste Facu Es que me la tienen que parar Siempre todas Son maestros en parármelas Que encantarle Mira, ahí está Facu Facu Lo viste arriba Lo viste arriba No, no se va a ir Ahí está Rolando Me cago ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Tercero Vamos, orientito Fran, Fran Ay, si le pega a Fran ¡Fran! Entró para meterle a Fran González Ay, papá Que golazo me hiciste Hay que sacarlo a ver Si está cansado Pero, ¿qué pasa? Un momento para hacer Eh, 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 profe Pero Ay, si le va a ver ¿Qué? Yo Oye A ver Yo Mostrámela O sea Estoy viviendo En una película Y hubo algo Chicos, dos minutos Y estamos todos arriba Todo arriba Me vale Me vale todo Queremos la victoria No merecemos el empate Perfecto Ahí la tiene Kerry Kerry Lo último Lo último Lo último El partido Lo hizo Kerry Lo hizo Kerry Lo hizo Kerry Esto está para acá, vamos, todos abajo, todos abajo No quiero más a nadie arriba, todos abajo Se va a acabar dos minutos, chicos Vamos, vamos, qué gran partido Es que gran partido, nos merecemos la victoria Y ya debería acabar, y acaba el partido Gana Oriente en el alto 2 a 1, con Gould En el último minuto de Henry, eh Henry Vaca nos da la victoria, increíble Ahora se viene el partido con Bolívar, yo sinceramente, después del último Partido que jugamos en La Paz con Bolívar Ay, estoy esperando el partido con Bolívar Acá en Santa Cruz, bueno, se canceló ya la liga No, será la liga, oferta para Dani Rojas No lo hago jugar mucho a Dani Rojas, de verdad, con ganas que llegue A partir contra Bolívar, Henry está encendido, eh Parientes, qué manera de ofrecerme Plata por mi jugador, es qué manera Que él desmantelarme el equipo Leonardo Sánchez, jugadorazo Lo quiere, voy a ver, obviamente no se va a ir Porque es un jugador indispensable para mí Igual por Dani Rojas, uy, Dani Rojas Cuatro milloncitos Es que esté harta plata tengo yo, eh, fíjate Arriba, tengo harta plata No lo vamos a desmantelar el equipo, se va a quedar Y otra vez por Soleta Uy, a Soleta no lo va a jugar, eh Querétaro, que esto es de México, pero no Se quedan, se quedan, chicos Se quedan, van a disculparme Parientes, este partido tenemos poca química Pero vamos a cambiar un poquito las cosas Facundo de primer minuto Luego metemos a Roca También a Soleto Que descanse un poco Caire y Verdecio está en duda A ver, quién podríamos poner por la derecha Eh, derecha, derecha García Raimundo Ok, que entre Raimundo, chicos Perfecto Así va mejor Quiñones está para abajo, eh Debería hacerlo descansar Pero no Vamos a jugar así Va a iniciar el partido Increíble Cuánta humildad Está lleno Totalmente Ojo, está lleno El Tabuchi A ver, muéstrame Sí, 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 sí Totalmente lleno Ahí está el equipo Oriente Mamma mía Vamos Estamos inspirados Venimos ya por fin Una victoria Tercer partidora de la liga Con Bolívar Justamente con Bolívar A darle Inicia el partido Señores Vamos, vamos, vamos A ganar ¡Va! ¡Bolívar! ¡Se va! Lo que sí salvó Oriente Pues, Orientito De primera Facu Para Correa Se va Facu Se la puso para Ay, Facu, Facu, Facu Pégale, pégale, pégale ¡Tú! Así Nada más Dos toques Yo necesito Lo hizo Facundo Lo hizo Facundo Facundo, no te vayas por favor Que sí, creo que se va a ir Disfrutémoslos acá En esta liga Porque quiero que se va a ir Gol de Facundo Qué gran jugada, eh Lo vio a Harry Y Harry Harry amagó Ay, era buena Me la amague ¡Pégale, Messi! ¡Uy! Con la jeta la paró Cordano Con la jeta Y fue Ay, se va a Correa Pero la pone el centro No Y la paró con la jeta Fuera de jodas, eh Lo libre para Bolívar Busca por ahí Uy, te retrocede La pica Pero gana ahí Oriente Ay Está siendo muy intenso el partido Facu Lo vio que corrió Correa Correa El Coco El Coco Está habilitado El Coco El Coco 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 Que brazo Lo hizo el Coquito Lo hizo el Coquito Facu, Facu Facu Facu, Facu, Facu Me da vuelta Facu Ay, no pudimos chicos No pudimos pararla Gana Oriente Tranquilamente 2-0 Un partido intenso, eh No voy a cambiar nada Porque estamos jugando Espectacular, muchachos Estamos Ay, tengo que cuidar Jugadores para el 7 partido Libertadores Porque es entre semana Vamos, lo viste, lo viste Lo viste Facu, Facu, Facu Ay, que buena Facu Ay, no lo vi a Jerry En el medio solito No lo vi Creo que encontramos Una dupla Mira Mira, mira, mira Sin verlo, eh Mira Uy, como Puede ser que encontramos Una dupla en el equipo La nueva dupla No lo sé, eh La nueva dupla De Oriente A el lateral Se va Chuta Sango De Da Costa Que no logra Meterla Fue a Bolívar Pero se va Da Costa Por ese lado Y en el medio Está Otro jugador De Bolívar No, 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 no Ay, defensa De Oriente Impecable Le va a pegar A Bolívar El córner El córner Le va a pegar Ay, Da Costa Uy, 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 uy Rosca La picó Por ahí Para Correa A Coco Coco Lo abrió Lo vio Lo viste En el medio Para Jerry Jerry Para Facu 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 Le pegó Facu 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 Uy Con abajo La otra mano La paró Ay, qué huecazo, eh Qué huecazo Ya lo otro lo tenía Da Costa Ya lo otro lo tenía Da Costa Ay, palo El pato Parita Si vienen los cambios Vamos a hacerlo descansar Literal Porque necesitamos A nuestros jugadores Para el partido De libertadores Lo va a sacar Es que Jugaron bien todos Chicos Acá lo voy a poner A que ponga Ahí Caer igual que fue Por el otro lado Vamos a cambiar así Ferdi que entre Por Correa Que es Espectacular Ronaldo que entre Por Ah, ya no tengo más cambio No tengo más cambio Está bien Vamos por así Perfecto Todos los cambios Y una vez Para que el equipo Descanse Y tenga un poquito Más de fuerza Para el partido De libertadores Entre semanas Es que son muy claves De esos partidos Le va a pegar El centro Tiro libre Vamos Otro tiro libre Para Bolívar Y le va a pegar Villaruelo No Ay, da Costa Qué golazo Fue de la Costa Ah, no Este es otro No, no Lo hizo Bolívar Es que esos tiros libres Son venenos Villaruel Lo hizo Villaruel Nada Gana Oriente 2 a 1 De buena manera Y quedan 10 minutos Picantitos Juega por el medio Se va Bolívar Se va Uy Uy Un minuto Un minuto Balón, 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 balón Balón, balón No me llore No me llore No me llore Gana Oriente 2 a 1 A Bolívar En un partido picante Oriente en la jornada 3 así que Oriente Leano a Bolívar 2 a 1 Justamente Tercera derrota consecutiva Para Bolívar Nada más inicia la liga Guavira ha perdido Contra el Guerri De local 1 a 0 Real Santa Cruz Pataco Nacional 1 a 1 Blumen Leano Royal Parry 1 a 0 Vinto Con Palmaflor 2 a 2 Universitario De Supri Leano Tomayapo 3 a 0 El Tigre 4 a 1 Aurora Wisterman 3 a 1 Independiente La tabla Tigre está de primero Pero bueno Ya sabemos Cómo va a terminar La liga Bueno No es hora de decir Tigre tiene 9 Universitario Vinto Sorprende con 7 Hay algo mal ahí Que Vinto No sé No sabe Qué está haciendo arriba Es peligroso Es peligroso Para ellos Blumen Tercero con 7 Wisterman Con 6 Independiente Con 6 Oriente Con 6 Y después ya 5 4 Así Ahora se viene Partido entre semana Con Independiente Libertadores De local Wow Acá no hay que fallar Rache Victoria Oriente Verdad Dos Victoria Consecutiva Cuando llegue Partido Contra Independiente Sebastián Álvarez Está haciendo Muy buen partido Me está gustando Me ofrecieron Por Sandoval Atlético Club Goiniense Yo creo Que a Sandoval No Perdón Soy muy tacaño No Parientes 60 de Química Vamos jugar Contra Independiente Ronaldo Sánchez Facu Henry Tercero Y Caire Que está en el medio Yo creo que vamos Tenemos Tenemos un equipo Que podíamos dar Este partido es clave Nada más leo Que este partido es clave Vamos a jugar El local Libertadores Vamos Por favor Por favor Señoras Que grande Sebastián Sebastián La sacó Sebastián Piquela por ahí Perfecto Le llega a Ronaldo Ronaldo Voy a poner medio Ronaldo La falta Profe Que cagada Que manera de robar La oriente Independiente Segue No 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 Otro hueco Solo Otro Ay Palo Se salvó Oriente Se salvó Oriente Vamos 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 Ojo No 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 Uy 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 Ataque Independiente Este Libertadores Vamos Vamos Independiente La va a poner Independiente Palomita Vamos Vamos Por favor Ronaldo Lo viste Ronaldo Muy largo El pase Muy largo El pase Ay Se va Independiente La última De primer tiempo La última De primer tiempo La puso Defendió bien El defensor La picona Acá Primer tiempo Chicos Chicos Esto es increíble Nunca me había pasado Oriente Disparos Al arco Cero De cero Disparos Cero Al arco Fueron cero 35% De valor Juega Dorrego Ponele en el medio Ponele Faco 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 Ponele Ahí está ¡Eso Rey! Que golazo Me cago en la p*** Que buen gol Que buen gol Que desgracia Que desgracia Calladito Que desgracia Que gran gol Hermano Oye Este capítulo De la Liga Olviana Puro grande gol Estamos haciendo Que golazo Hermano Ay Me va independiente Que yo no lo que me acabo de salvar Que yo no lo que me acabo de salvar Que yo no lo que me voy a salvar Voy a ganar el partido Se va independiente Voy a ganar el partido Vamos 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 No No Ay 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 Que Que Por favor Quédate para siempre Otro corner Para independiente Y estamos listos Estamos listos Estamos listos Estamos rey Estamos rey Otro corner El El Le peló Le peló Lo viste Ahí a Ronaldo Ronaldo Le va a pegar Chicos Le va a pegar Ahora Vamos a correr a correr Por Ronaldo ¿Quién van Podríamos poner? Aguito Roja Puede ser Aguito Roja Por Fran González Que juega por acá Más o menos Vamos a ponerlo acá Por Raimundo Sacamos Del medio A Raimundo Y en el medio Podríamos poner a Alexi Perfecto Pariente Dorrego Me voy a animar A pegarle Le va a pegar Dorrego Chicos Dorrego A ver Dorrego Puede ser el ídolo De este partido Vamos Dorrego Por favor Ay Pues no Ahí le pegué muy fuerte Dorrego 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 Que de gracia Se le pegué fuerte Coco Coco Lo vio Lo cruzó Lo cruzó Para Facu 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 Cruzala Cruzala No te la puedo creer ¿Cómo me puedes parar eso? Explícame Explícame Dorrego Facu Para Que R Poner a R Vamos Bebo Carajo Estoy gritando Medianoche Doblete de Jerry Doblete de Jerry Chicos Increíble Que gran Que buena Racha Tuvimos El niño Lo hizo Jerry Vaca Se va Se va Lerolero Queñones Uy 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 No 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 El medio El medio No 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 Que falso A mi me hicieron una falta así No te la puedo creer Increible A mi me hicieron una falta así Encontra algo de rey Si no me equivoco Y no me cobraron Y acá me la cobran Donde le va a pegar a Herrera Vamos 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 Derecha 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 Chicos Chicos Cornel Ya Profe Acabalo Por favor Todos Atrás La última No te la puedo creer Bote 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 Santa Cruz Ya Acaba el partido Chicos Acaba el partido Ganamos 2 a 1 También fue nuestro peor partido Porque Posición del balón 34% Oriente Y 65% Independiente Ojo Disparos Oriente 4 Y al arco Fue 1 Después Independiente Tiró 9 disparos Y al arco Fueron 4 Pariente Por eso le decía Que este era un partido Clave Porque este fue El quinto partido Y nos quedaría Un partido Independiente Tiene 9 Oriente Tiene 9 Y Palmera Tiene 6 Club de Lima Alianza Lima Tiene 6 O sea Puede ser nuestra Clasificación Ese partido Después está El grupo Nacional Con 12 Paranense Con 9 River Con 9 Ojo Ese está apretadito Todavía Queda un partido Guaranita afuera Luego Melec Tiene 15 Ojo Ese Melec Imparable Libertad 9 Boca 4 ¿Qué pasó con Boca? Flamengo 12 Racing 8 Y Medellín 4 Bueno ya Pero está resuelto Internacional 12 Cali 7 Justicia 7 León 3 Un partido Clave Junior Tiene 11 Casa Sao Paulo 10 Pumas 3 Cerro Porteño Martín 2 Y así Martín no quiso venirse Tigres tiene 10 Olimpia tiene 10 Independiente del Valle 5 Carabobo 2 Acá en otro grupo Gremio tiene 12 Ojo Peñarol 6 Algo Rey 5 Monterrey 5 Algo Rey puede Todavía tiene chance Del siguiente Del último partido Ganarlo Y pasar Primer partido De liga Capítulo 3 Como que primer partido Esto está mal No empezamos mal Pero podemos Deberíamos hacer mejor Hay que seguir Sumando victoria A ver Ralde Mira Estamos haciendo bien Llamo una racha increíble Ralde A ver Ralde